¡Suscríbete! Muchos digan que los péndulos cagaron el juego Recuerden esto Trata de adaptarte, o si no Mueren el intento, en el buen sentido de la palabra Ya dejémonos de rodeos Midet o Dice Magician con Toque Gemini Y se preguntarán ¿Con Toque Gemini? ¿Quieren saber el video para saberlo? Por fortuna los Magician dieron su estreno en un Structure Deck Así que relativamente son económicos Pero claro, el peso de Deck se incrementa Por las otras cartas que usaremos Más el Extra Deck Pero no se asusten Nos haremos 3 cartas que su valor rondaban en los 200 dólares Cosmo También les recuerdo que en la descripción Encontrarán los minutos que dividan al video Este Deck costa de 40 cartas Iniciamos con el listado de monstruos Pero antes de iniciar Los Magician para activar sus efectos Péndulo necesita tener otro Magician O Performapal en otra escala Usamos 3 Dracopit Magician Péndulo de Vainilla y nuestra escala mayor Su efecto Péndulo es hacer Tifón Descartando un Péndulo en nuestra mano Usamos 3 Off Dragon Magician Él nos recupera Magician o Wood Eyes Del Extra Deck por su efecto Péndulo E igual por su efecto de monstruo Pero estos son del cementerio Usamos un Sian que es Magician Su efecto es otorgarle a un Exit nivel en vez de rango Y su efecto de monstruo es negar los efectos de un monstruo tipo luz Necesitamos 3 Wind of Ice Magician Gracias a él nos activará las escalas rápidamente por su efecto Péndulo Además que es nivel 4 para hacer fácilmente Synchros o Exit Solo usamos un Noble Dragon Magician Nuestro Péndulo Tuner Su efecto es que si en el cementerio o en mano hay un Odd Eyes en campo Tarjetamos a Odd Eyes y lo hacemos nivel 4 Y Noble Dragon se invocará al campo Si hacemos Synchro con un monstruo que no sea Odd Eyes Noble Dragon regresará al fondo del deck Y por último de los Magician usamos solo una kawaiyosa Tuning Magician Su efecto es que si en las dos escalas controlamos Magician Ella se invocará especialmente del cementerio Pero al dejar el campo se removerá Además que recibimos 400 puntos de daño Y el oponente aumentará 400 puntos de vida cuando es invocada Necesitamos 3 Odd Eyes, Pendulo, un Dragon A fuerza se necesita 3 Usamos un Performapal Skullclobat Joker Lástima que está a uno Él es el Estratos de los Performapal o Magician Usamos un Mistballet Apex Avian Un Dehemoth o The Kindle of the Animals Este es para material de fusión de un Dragon Dark y un Beast Más adelante le sirve a quien Un Majesperter Unicron Kirin Para poder reciclar a Joker Y un Yosen Yumisak No había tomado en cuenta esta carta Hasta el conmembro del Team Sky Blaster la mostró en un subvideo El Rincón del Duelista La provee y en verdad da buenos resultados Por su efecto de tronar cualquier cosa con esa invocada por Péndulo Y hacer Catastro de tipo Viento Así que esta Teche es de él Ahora vamos con el Toque Gemini Les recuerdo que los Gemini son monstruos normales en campo y cementerio Para activar sus efectos hay que re-invocarlos Pero gracias a la Pendulum Summon esto nos ayuda mucho Porque primero invocaremos por Péndulo y después lo re-invocaremos Usamos un Red Ice Archive Endolighting Cuando adquiere su efecto él destruye todos los monstruos del oponente con la defensa menor al ataque de este monstruo Usamos dos Heavy King o Deflame Cuando adquiere su efecto al momento de que él batalla con un monstruo invocado especialmente Al inicio del cálculo de daño lo remueve Y por último de los Gemini usamos un Blaze One Butterfly Cuando adquiere su efecto podemos tributarla y seleccionar otro Gemini en cementerio que no sea ella misma Lo invocamos especialmente y su efecto activo A mi me gustan mucho los Gemini y ellos en verdad son los mejores Gemini Ahora vamos con el listado de magias las cuales son pocas Usamos una Instant Fusion Un Circuit Sword o The Seven Star Por si se nos llega a trabar los monstruos nivel 7 Tres Pendulum Call La carta que nos puede ayudar a salir de cualquier situación Además de protegernos las escalas hasta el inicio de nuestro siguiente turno Dos Webinar Ice Dos Campos Sky Iris Para buscar rápido nuestros Odais y protegernos las escalas de Tifones y eso Y por último una Terraformación En el listado de trampas usamos un Correntean Dos Breaking Skill Y dos Call of the Hunter Esto sería todo por parte del Main Deck Ahora vamos con el Extra Deck Usamos de fusiones un Beast Eyes Pendulum Dragon Por eso llevamos a Begemoth Ya que Beast Eyes puede ser invocada teniendo un Dragon Dark en campo y un Beast Llevamos un Odais Vortex Dragon y un Orden Por parte de los Synchro usamos a Besser or the Dabolic Dragon Odais Meteorol Burst Dragon Y Klywin 5 Dragon Y por parte de los Exit usamos a Odais Rebellion Dragon Odais Absolute Dragon Red Ice Flower Metal Dragon Número 11 BitEye Número 39 Utopia Viejon Para hacer los 5000 de un putazo con Odais Photon Strider Bolster Número 101 Sidon Honor Arc Castle de Sky Blaster Musket Y Magia Specter Paladin de Ascending Dracoslayer 24 monstruos, 10 magias y 6 trampas Así constituye este deck Odais Magician con Toque Gemini Ahora a mí me funciona el deck así Pero tú puedes cambiarle lo que te parezca adecuado al deck Porque hay que saberle jugar bien a este deck y pensar bien las estrategias y combos No hagas copy deck, agrégale tu esencia, tu marca Como ya saben ahora es el turno de las repeticiones Que en verdad como me divertí y sufrí teniendo los duelos con este deck Por eso decidí que será mi cuarto deck en físico Aún estoy viendo quién será mi quinto deck con temática ritual Pero eso será luego Ok, eso será todo por esta vez Igual agradezco el apoyo que me han dado todo este tiempo ahora que soy YugiTuber También a los que me felicitaron por mi cumpleaños Se lo agradezco del corazón de lobo Yo no pido que te suscribas o le des like Si te gusta el material que te presento, se aclararás Bueno, como ya no sé qué más decir Yo soy Evoelbox, la caja de lobo Nos vemos en otro video Sayonara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!